hola cómo están esta mañana en tiempo real por crónica hd tamara bazares habló sobre un anuncio muy esperado si la abogada dijo de cuánto sería el aumento a jubilados y pensionados conforme a sus cálculos la actualización del anses sería de un 17 por ciento pero el viernes finalmente se conocerá el índice del indec que determinará este nuevo aumento tamara bazares explicó que el ajuste trimestral del anses se consideran dos indicadores el ript y el indec y tomando en cuenta el mismo el ajuste sería de un 19 por ciento según ella sin embargo el número final se conocerá como te dije el viernes cuando el indec revele por fin el índice general de salarios bazares afirmó que se espera un anuncio este viernes a cargo de la titular de anses maría fernanda raberta la letrada estima que el anuncio se hará a partir de las 4 de la tarde este 17 por ciento ya había sido anticipado por la doctora laura calergis en sus redes sociales pero sin embargo la licenciada clara salguero considera que sería inferior a un 15 por ciento pero de todas maneras en el vídeo que nosotros hicimos dijimos también que sería entre un 17 y un 18 por ciento francés aplica esta ley de movilidad para aumentar los saberes jubilatorios del zipa y asignaciones familiares también de la suave del ahuache por embarazo y además también va a aumentar la cuan la pence por ejes por discapacidad y también para madre de siete hijos pero bazares comentó que el objetivo de raberta es que ninguna jubilación pierda frente a la suba de sus precios pero aparte desea que los ingresos estén por arriba de los 60 mil pesos mensuales porque con este 17 por ciento quedaría algo así como 59 mil pesos la jubilación mínima y considerando este aumento sería necesario que se anuncie un nuevo bono de marzo hasta abril que considera que este extra tendría que ser de al menos 12 mil pesos como te lo habíamos contado en el vídeo anterior que te lo dejo aquí arriba para que lo vayas a ver eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau